En lo alto de una abrupta serranía Acampados se encontraban regimientos Y una moza que valiente los seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Por la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento Y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo A su amada le cantó de esta manera Y al oírla el sargento temeroso Lo van a sepultar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos Me vayas a llorar Al oírla el sargento temeroso Quien es cierto Y al oírla el sargento temeroso Y a la mejor Al oírla el sargento temeroso Y al oírla el sargento temeroso Y al oírla el sargento temeroso Y al oírla el sargento temeroso